El director del Servicio Jesuita a Refugiados en México, Conrado Cepeda, informó que en 2021 contabilizaron 134.000 personas que cruzaron el tapón de Darien, de las cuales 26.800 fueron venezolanos. Cepeda destacó que entre enero y febrero de 2022 cruzaron más de 2.500 personas, siendo este el segundo grupo de asilo que reciben de venezolanos. De igual forma, acotó que entre 15.000 y 20.000 personas buscan actualmente en México el estatus de refugiado. En nacionales, María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela, aseguró que se debe renovar la dirección política de la oposición a fin de poder derrotar al régimen de Nicolás Maduro. La declaración la hizo a propósito del reciente anuncio de su organización política de participar en las elecciones primarias de la oposición. Ante esta posibilidad, Machado sostuvo su intención de medirse siempre y cuando el proceso sea organizado por la sociedad civil y sin la participación del CNE y el Plan República. En otras informaciones, Nicolás Maduro informó que la mitad de los ministros de su gabinete están contagiados con COVID-19, tras el rebrote de la enfermedad que ha sido anunciado por autoridades sanitarias desde hace meses. Entre los funcionarios del régimen afectados por coronavirus se encuentran Delsi Rodríguez, Jorge Rodríguez, Wilmar Castro Soteldo y Néstor Reverol. De acuerdo con los datos oficiales, en las últimas horas el país acumulaba 531.094 casos y 5.753 muertes desde el inicio de la pandemia. En cuanto al estado Lara, la gobernación de esta entidad informó que actualmente la región acumula 27.123 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 26.766 se han recuperado. Sobre los casos activos, la gobernación detalló que 20 pacientes se encuentran con el virus activo y 337 han fallecido. En deportes, la selección nacional femenina de fútbol cayó derrotada en un duelo ante su similar de Argentina 1 a 0 en el partido correspondiente a la última fecha del Grupo B de la Copa América Colombia 2022. La selección albiceleste logró sacudir las redes venezolanas por intermedio de Florencia Bonsegundo en el minuto 63 del encuentro. Con esta derrota, Venezuela se medirá ante Chile el próximo domingo 24 de julio en un encuentro donde buscarán alcanzar el quinto y último puesto de repechaje mundialista que se llevará a cabo en Nueva Zelanda. De esta manera, finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de www.elimpulso.com y nuestras redes sociales. Quien tuvo el placer de acompañarlos, Jorvi García, en la edición de Jesús Gil. ¡Feliz fin de semana!